En el parte que emiten antes del mediodía, el Ministerio de Salud destacó ayer la confirmación de más de 30 tucumanos fallecidos con fechas del inicio del mes de septiembre. Estas cifras fueron informadas fuera de las 24 o 48 horas que exige el Sistema Provincial de Salud por el sector privado. El secretario ejecutivo del CIPROSA, Luis Medina Ruiz, explicó por qué los decesos fueron informados recién ayer. Hemos establecido que toda la información que se da es del día o del día anterior a lo sumo. Y resulta que desde hacía tiempo que veníamos solicitando a algunos sanatorios, algunas clínicas, la información acerca de sus fallecidos, porque pensábamos que había fallecidos que no habían sido notificados y hemos recibido esa información prácticamente en un día de más de 30 pacientes fallecidos. Así que eso motivó que de pronto la cifra tan grande de fallecidos del día de ayer. O sea, ese es el motivo. Fue notificación o información que nos cedió las clínicas o algunos sanatorios privados que no había sido dado en tiempo y forma. ¿Estas notificaciones llegaron por motus propios de las clínicas o ustedes tuvieron que forzar esa información? Sí, nosotros les solicitamos. La señora ministra incluso habló telefónicamente con algunos de ellos porque la información esta es necesaria. Primero que es una información que es formal, tiene que ser formal, es oficial y desde el punto de vista legal tiene que ser notificado. En cuanto a la información que se brinda de cantidad de infectados con COVID-19, el funcionario negó de que haya ocultamiento de cifras. Sí, totalmente, porque primero el laboratorio de salud pública es nuestro, tenemos la información en las tres tandas, hay tres tandas de positividad, de análisis, del proceso de análisis y luego ahora se está agregando la información del test rápido de antígeno y también se está agregando los análisis, los resultados de análisis de la parte privada. Que por ahí, en eso sí tenemos por ahí un medio día, un día de retraso, pero no más que eso. Pero hay retrasos en las notificaciones hoy, los casos que se notifican hoy, ¿de cuándo son esos hisopados? Los casos son de hoy, o sea, de hisopados posiblemente hechos días atrás, pero los resultados, una vez que se procesa, se informan el día, en eso no hay atrás. El sistema de salud está expectante con las decisiones que toma el Comité Operativo de Emergencia el día de mañana. Piden que se restrinja la circulación de personas en la vía pública. Creo que mañana se va a analizar, porque se cumple, bueno, se termina una semana y es muy probable que se cierre la semana analizando lo que está ocurriendo en este último periodo, con respecto a la cantidad de casos, la cantidad de fallecidos, a la cantidad de pacientes graves que están en aumento también. Por lo tanto, es muy probable que, sabiendo que la forma de mitigar este momento epidémico es disminuyendo la circulación de personas, es muy probable que se trate en este tema. ¿Esa disminución cómo debería darse? Bueno, ahí viene la polémica esa. Desde salud necesitamos que las personas no circulen, pero desde el punto de vista práctico y económico es muy complicado. Incluso sabemos que no hay predisposición social para ello. Por lo tanto, nosotros lo que necesitamos es que nos ubiquemos en la realidad. Estamos viviendo una epidemia, estamos viviendo una pandemia que no es muy frecuente, con un virus nuevo donde todos somos susceptibles, donde todos nos podemos enfermar y muchos de nosotros nos podemos morir. O sea, no es simple, no es un juego, es algo grave.